En este video te voy a mostrar las peores caídas que han sufrido los polinesios. Número 1. Los polinesios han estado haciendo retos y travesuras desde que comenzaron en YouTube. Y esta caída que sufrió Leslie cuando estaban haciendo el reto de las sillas, que consistía en dar vueltas y pasar por entre las sillas sin caerse. Podemos ver una caída muy graciosa, pero es peor de lo que parece, ya que pudo haber aplastado a Aria, quien incluso sale corriendo. Número 2. Caída en la cama. Si recordamos uno de sus videos más graciosos pero antiguos, es este, donde Rafa y Leslie se ponen a jugar en la cama, dándose vueltas y haciendo retos. Pero esto provocó que, cuando Rafa desdobló una cobija, donde Leslie estaba enredada. Vemos cómo se cae de la cama de forma muy graciosa. Número 3. Al aguapato. Esta caída no solo fue muy graciosa, sino que bastante épica y recordada por todos los fans de los polinesios. En este video, Karen y Rafa se aliaron para hacerle una broma a Leslie Polinesia cuando regresaban de la escuela. Inmediatamente se iban a su cuarto a dormir. Y este era el momento en que los polinesios aprovechaban para hacerse bromas. Aquí aprovecharon para asustar a Leslie con una corneta, por lo que ella se despertó asustada. Además, pusieron una piscina con agua debajo de la cama donde ella cayó. Número 4. Lancha Leslie. En esta caída vemos a Leslie burlándose de Rafa por haber caído al agua, pero nunca pensó que, su risa sería su peor enemigo. De tanto reírse, el karma le llegó inmediatamente y terminó cayendo al agua. Número 5. Shoga con Rafa y Les. En esta caída volvemos al agua y a las lanchas. Los polinesios hicieron un reto en donde tenían que hacer posturas de Shoga mientras estaban en una lancha sobre el agua. Y es aquí donde vemos una de las caídas más graciosas. Observando como Rafa y Karen quen al agua por completo. Deja un like y dime si quieres que haga una segunda parte de este video. Nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete!